El sitio, el lugar, era muy importante. El lugar era precioso porque era en medio de la nada. Lo construimos en medio de la nada, pero con una visión urbana del periférico que pasaba cerca, que hacía que todo el mundo pudiera llegar, etc. Y se hizo con esas ganas de hacer un oasis en un desierto. Arquitectónicamente yo creo que ha sido mi mayor esfuerzo. Las cuatro obras, Ciudad Victoria, Tampico, Nuevo Laredo y Reynosa. Yo creo que pone a Tamaulipas en el estado, para mí, que tiene más infraestructura cultural de primer nivel en toda la República Mexicana. Los planos de estructura metálica han de ser como 250 planos de estructura metálica. La cimentación, porque está cerca del río Bravo, entonces la cimentación, tuvimos que hacer una cimentación muy especial para el centro cultural. Utilizamos una compañía que México, que se dedicaba a hacer nada más asesoría para teatros. Y la fachada, la empresa esta de Monterrey, y el aire acondicionado, una empresa. Son con 1.200 planos que se necesitan hacer para hacer un edificio de esta manera. Eso tiene un espíritu, como obra total. Este espíritu, pues se lo damos entre todos los que lo hicimos. Y esperamos que ese espíritu genere la energía suficiente para atraer a las siguientes generaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!